¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, hoy estamos aquí en Tlauicas, acabamos, bueno no tenemos rato llegando, pero mira nada más, estamos en lo que es la Iglesia del Señor aquí en Tlauicas, aquí en el Distrito Federal, y bueno como les decía, hoy venimos a un evento muy hermoso, muy importante y muy bendecido de grandes cosas, se llama Aviva el Fuego 2016 Juventud Profética. ¡Suscríbete al canal! 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 lo va a estar pasando acá, me va a encantar que utilices tus redes sociales para publicar lo que Dios está haciendo aquí, porque hay un montón de amigos que no pudieron venir, también tienes amigos en Facebook y en Twitter que necesitan una palabra a veces y a veces un hashtag, no sabes una imagen, hasta la selfie que te puedas tomar, castellera, colgamos en línea para darle la bienvenida al más importante invitado de estos dos días, el Señor Jesucristo, ¿les parece bien? ¿Sí? Ustedes van a decir, nací con propósito, ¿está de acuerdo? Vamos, vamos a ensayar, nací con propósito, y estas filas que están acá, cuando yo haga esto, usted va a decir, y estoy validado por Dios, ¿está de acuerdo? Entonces, vamos para acá, y estoy validado por Dios. Vamos a hablar sobre este tema que hemos titulado, nacidos con propósito, y vamos a ver algunos elementos para sentirnos batidados por Dios. Muchas veces tenemos las capacidades, las habilidades, el propósito de Dios en nuestra vida, pero nos cuesta vernos como Dios nos mira, y por eso no logramos alcanzar todo lo que Dios ha pensado para nosotros. Y lamentablemente, muchas personas pasaron por esta vida sin lograr sacar dentro de ellos lo mejor que Dios había puesto en cada una de estas personas. O sea, mi mamá me dice, y mi mamá me ha dicho, mira, si nosotros ya no queríamos tener hijos, pero de repente te vendiste. Y el diablo nos engaña de tal manera que ellos dicen, estoy aquí porque se despedó mi papá y mi mamá. Y por eso nunca logran alcanzar todo aquello que Dios ha soñado para ellos. Muchachos, yo quiero decirles el día de hoy, Dios tiene grandes sueños para cada uno de ustedes. Dios tiene grandes propósitos para la vida de cada uno de ustedes. Y no importa cómo fuiste conseguido sexualmente, la Biblia dice, mi Biblia dice que Dios te formó en el vientre de tu madre con sus propias manos. Aunque hayas sido encontrado de maneras extrañas, Dios puso la mano en el vientre de tu madre y Él tiene un plan para tu vida. El mismo David, de quien hemos estado hablando, nos dice en el siguiente versículo. Primero nos dijo, soy una creación maravillosa. Por eso David fue don David. Por eso David se le ponía enfrente a un gigante y decía, no se preocupen, este hombre no los ha desafiado a ustedes, ha desafiado al Dios de los ejércitos de Israel y hoy Dios lo entregará en mi mano. Aunque los demás decían, hombre, tú naciste solo para cuidar ovejas. Tú anda, cuida, allá las ovejas que tiene tu padre, los dos hermanos son para la guerra. Ellos nacieron para ser notables. Ellos nacieron para ser importantes en la vida. Pero tú solo sirves para llevar el queso y la leche y quédate allá con aquellas ovejas. Su propia familia no creía en Él. Sus amigos no creían en Él. El día de mañana vamos a ahondar más en esto. Pero nadie creía en Él. Sin embargo, Él lograba verse como Dios lo miraba. Y yo quiero que usted vea conmigo lo que dice el verso 16. El mismo David dice, en tu libro se escribieron todos mis días. Bienvenidos a la presentación de esta noche con la ruta Santa Sánchez. El show comienza en unos segundos. 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 ¿cuándo saben que cuando vayan de aquí no tienen que esperar dos años más para recibir más fuego que Dios quiere depositar algo en nosotros que realmente no sean palabras únicamente sino algo especial que Dios hace en una generación para poder cambiar a otra generación, díganme derrama tu Espíritu Señor derrama tu fuego ahora, ahora, ahora Señor para mí oh Cristo 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 aquí estoy aquí estoy aquí estoy quiero lo real quiero lo real no quiero jugar juegos contigo más, nunca aquí estoy Jesús quiero te quiero te quiero a ti no quiero una religión seca no quiero una religiosidad te quiero a ti Señor derrama tu Espíritu derrama tu Espíritu sobre mí sobre mí avívame Señor avívame Señor avívame, avívame, avívame anda dile, avívame Señor que tu Espíritu se derrama en mí Señor sobre mí, sobre mí, sobre mí te recibo te recibo Señor te recibo ahora te recibo ahora tu presencia es el cielo oh Cristo oh Cristo más, sino más, 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 más más de tu presencia pues el primer día del Congreso ya terminó de verdad muy grandioso este día fue maravilloso todo lo que Dios nos habló a través de las créticas a través de la navanza a través de la oración fue magnífico de verdad sé que muchos no pueden hacer a estos congresos pero de verdad aquí estamos para compartirles lo poco lo mucho que nos podemos dar a través de videos a través de las redes sociales así que no te pierdas nada suscribas al canal a través de las redes a través de Facebook a través de Twitter y recuerden mañana esta fiesta sigue así que no se la pierdan pero nosotros somos grandes vencedores adiós